Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contento Te amaba como loca y no te diste cuenta Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contento Te amaba como loca y no te diste cuenta Me refontaron falsas, correctas tus palabras Tú no me mentías cuando me acariciabas ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, te apunto a lo que quieras que vas a buscarme y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fue así Y nadie te olvida y nadie te habla Se hace todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar, te apuesto a lo que quieras Que vas a buscarme y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fue así Se olvida y nadie sabrá Se hace todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón A quien no lo merecía Pero fue un error entregar mi corazón A quien no lo merecía Las manos en el aire un abrazo Muchísimas gracias Gracias Gracias